Y dejando de lado realmente lo más importante, porque la seguridad social es responsabilidad de absolutamente todos los ecuatorianos. Y estamos hablando en realidad de la seguridad social en medio de una crisis enorme, en una crisis profunda de la seguridad social que nos debe llevar a reflexionar ya varios elementos que los colegas ya han señalado. Una crisis realmente que deviene, y hay que decirlo, de medidas que fueron antitécnicas, populistas, que llevaron a ampliar a la universalización de la seguridad social. ¿Quién no quisiera? Y que efectivamente así se mantenga, que se dé seguro social a los hijos, a los cónyuges, a toda la familia, a las damas de casa. Pero cuando no hay seguro social que pueda sostenerse, si no hay el pago correspondiente. Y no solamente que no se ha dado, que esa medida populista fue dada, y que muchos de los asambleístas que aquí están son también corresponsables porque aprobaron esas medidas, eliminaron el 40% de fondos de pensiones, lo cual le quitó sostenibilidad al seguro social. El seguro social es una entidad absolutamente autónoma, y los propietarios son los afiliados, los pensionistas, los jubilados. No es el gobierno ni ningún gobierno del turno, y esa acepción tenemos que tenerla clara. Sí tiene que tener un manejo, porque hay recursos públicos, pero tiene que tener una administración eficiente, una administración técnica. Aquí se confundió, y aquí vino Richard Espinosa, yo no estaba en esa asamblea, pero hay, dan cuenta aquí muchos de los asambleístas, y también el país entero, que confundió superávit con reservas. Ningún seguro tiene superávit, lo que tiene son reservas. Y sin embargo, aquí se le debilitó al seguro social y el manejo irresponsable del señor Espinosa, que llevó inclusive a modificar el uso de los fondos. Cuando eso es especulado, eso tiene que ser sancionado, y estamos callados frente a eso que ocurrió, de cambiarle y decir que solo fue tomar 12 mil millones, 2 mil 600 millones, del fondo de pensiones al fondo de salud, que ahora es deficitario. Tenemos todos los fondos deficitarios, el fondo de salud, el fondo de pensiones, las previsiones, todo el modelo que se ha seguido en la seguridad social, nos lleva al horror de saber que la seguridad social está en el filo del despeñadero. Y no estamos tomando decisiones en este momento. La propia Contraloría del Estado establece 23 mil 148 millones de déficit de la seguridad social. Estamos hablando prácticamente de un presupuesto general del Estado. Ese es el grado de crisis que tiene nuestra seguridad social. Se construyeron hospitales los más caros, tres y cuatro veces más caros de lo que hace un hospital privado. El problema del seguro social no es ingresos, porque los afiliados, los pensionistas, los afiliados, en forma general, aportamos al seguro social. Es la institución que más ingresos tiene, y lo tiene disciplinadamente. El problema es los egresos, lo que gastamos tan mal, la irresponsabilidad de entregar y hacer inversiones por más de 20 mil millones, perdón, 12 mil millones en inversiones en el sector público, respaldada por papeles. Porque ahora no hay un solo centavo en las arcas públicas para dar esos 12 mil millones a la seguridad social. Aquí estamos señalando claramente, y yo estoy de acuerdo en esa representación tripartita, porque cuando hay la representación, cuando estamos hablando del delegado del presidente de la República, ¿por qué es? Porque el Estado como tal, y el presidente de la República, parte del Estado, es el mayor empleador, y por lo tanto está bien que tenga su representación, como lo deben tener los empleadores, y como lo deben tener, por supuesto, los trabajadores que son los dueños del seguro social, los jubilados también. Pero sí creo que hay que llamar a la reflexión que esas representaciones políticas que han llevado al caos, que se han llenado la plata de sus bolsillos y le han robado a los trabajadores, porque ellos son los que con su fuerza laboral están aportando, realmente tienen que dar cuenta de esa irresponsabilidad. Tenemos que ir a un diseño distinto, donde realmente esté la técnica sobre lo político, y podamos darle un giro a la seguridad social. Ojalá esta comisión a la que saludo, que recoge realmente un planteamiento importante, que también vale la pena, porque los ojos de los trabajadores, viendo cómo se manejan sus recursos, es importante. Pero tenemos que ir a una nueva ley de la seguridad social. Sin eso, lo único que tendremos es la quiebra del seguro social. Y la quiebra del seguro social será la quiebra del país. No hay país que pueda resistir una quiebra de la seguridad social. Ya lo pasó a Uruguay, ya le pasó a Grecia. Tenemos, por lo tanto, que asumir con muchísima responsabilidad. Yo quiero en lo puntual hacer, señora presidenta, y a los compañeros de la comisión, una observación pequeña, puntual, al artículo 28, en el último inciso, en el que señala, si me permite, señora presidenta, dar lectura. Dice, los miembros del consejo directivo ejercerán las atribuciones que señala esta ley. Desempeñarán sus funciones a tiempo completo, y no podrán prestar otros servicios remunerados, o desempeñar otros cargos, salvo la cátedra universitaria. Recibirán las retribuciones fijadas en el presupuesto del instituto, previa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo aquí les llamo a la reflexión. El seguro social no es un ente del gobierno. Es un ente autónomo. ¿Por qué tiene el Ministerio de Finanzas que fijar? Que sea el seguro social, como tal, el que fije el valor, de acuerdo al presupuesto, fije el valor que corresponde. No podemos permitir que sea ningún ente. Ahí estamos, de alguna manera, declinando la autonomía del seguro social. Por lo tanto, yo llamo a esa reflexión, que no puede ser el Ministerio de Economía el que señale cuál debe ser, en definitiva, la remuneración que se establezca para los que conforman el Consejo Superior del IES. Por lo demás, me parece, estoy de acuerdo, que sí quisiéramos, y aquí se ha señalado claro, que existe esa representación de los trabajadores, que sea amplia, que todos voten, que se nombre de forma democrática, pero sabemos las complicaciones que eso tendría, por eso creo que está bien que se establezcan colegios electorales para que la representación sea clara. Que eso sí, no por temas políticos. Se creen nuevas organizaciones para que esas organizaciones tengan una representación acorde a lo que quiere el gobierno de turno. Eso deberíamos cuidar aquí. Que esa representación de los trabajadores obedezca. No importa a las organizaciones que pueden ser quizás antiguas, pero que han mantenido una lucha por decenas de años y que son realmente los que han logrado que la seguridad social se mantenga y esté firme todavía en este momento que la que nos obliga a todos a tomar medidas. El seguro social, recalco, es de los afiliados, de las pensionistas, de los jubilados. No es del gobierno de turno y por lo tanto vayamos a una nueva ley de seguridad social con absoluta responsabilidad. Gracias, señora presidenta, señoras, señores legisladores. Gracias.